¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una gran noticia Jaipeado a tope y de verdad os lo digo Jaipeado a tope porque es uno de los juegos Que más he disfrutado pero sobre todo Neta lo ha disfrutado porque le encantó Jugó muchísimo A ese juego y le encantó Le encantó, le encantó, le encantó Es oficial, se Presenta la Tierra Media Sombras de Guerra A finales de agosto se estrena esta nueva Aventura de acción y mundo abierto en PC One y PS4 Lo ha anunciado Warner Bros La Tierra Media Sombras de Guerra, tenéis el trailer en la fuente De la descripción y es que se te ponen Los pelos de punta, el videojuego Volverá a estar protagonizado por Talion Y Celebrimdo Brimbor, héroes del original Quienes lucharán con todas sus fuerzas Por crear un ejército que les permita Imponerse a las Fuerzas de Sauron, ¿no? También regresará el sistema novedoso Nemesis Al que el equipo de Monolith Productions Promete sacar partido de nuevas formas Y bueno Lo que han comentado es que El primero tuvo una gran recepción Y aumentan La calidad del juego, ¿no? Cada aspecto del juego con esta nueva entrega El mundo, la historia, los sistemas de juego de rol El estilo de juego La historia de los personales Del sistema Nemesis, todo, ¿no? Y bueno, la verdad es que tiene una pinta espectacular El juego cuando sale En Norteamérica El 22 Y en Europa el día 25 de agosto Respectivamente El videojuego será compatible Por supuestísimo Con el PS4 Pro Y la futura Scorpio Y bueno También se confirma la compatibilidad Por parte de Microsoft Con Xbox Play Anyway Lo que significa que los usuarios de Windows 10 Y Xbox One Podrán disfrutar del videojuego En ambas plataformas Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Mirad el tráiler Porque mola mogollón Hasta la próxima Chao Música Música Chau.